A la mejor gestión, a la innovación, a la trayectoria empresarial y a la internacionalización. Estas son las cuatro categorías de los Premios Empresa 2010. La convocatoria se ha presentado este mediodía en la capital con la intención de recoger el máximo número de solicitudes, ya que de lo que se trata es de dar a conocer la actividad empresarial turolense. Lo que buscamos es premiar a los excelentes, premiar a los mejores, a los que en sus prácticas consiguen que su empresa alcance la SISO, la FQM, que trabajen con normas de excelencia, que busquen caminos para buscar sus grados de procesos de productividad, que busquen la eficiencia económica en la gestión económica y, cómo no, que busquen y caminen hacia la internacionalización porque creo que es un camino necesario. Hasta el momento ya han sido 17 los empresarios turolenses que han recibido un reconocimiento en alguna de las categorías. Este año el galardón cobra un carácter especial debido a la crisis económica. Por eso, desde las organizaciones empresariales, han querido animar a sus asociados a participar y abrir nuevos mercados para sus productos. De alguna manera lo que se reconoce en el Premio Empresa y en los demás que planteamos es ese trabajo hecho, en este caso, desde la propia situación que en este momento el mundo empresarial tiene, pero que yo creo que es bueno reconocer el esfuerzo que cada día hacen por mantener las empresas en esta provincia. Y consideramos que hoy, en estos momentos, para las empresas es una necesidad y es una casi obligación el poder exportar, puesto que la apertura de mercados extranjeros está demostrando a las empresas que aquellos que se han dedicado a la exportación están soportando mucho mejor la crisis que las empresas que no exportan. Las empresas interesadas en presentar su candidatura pueden hacerlo hasta el próximo 16 de abril en cualquiera de las sedes de la Confederación Empresarial Turolense. Gracias.